Tuve en serio un día de mierda Ah, ¿sí? Ese es el por qué viviste cinco barriles de quién sabe qué Mierda, Fields, tienes razón Me voy a morir solo, ¿no? Solo Solo un arrugado, viejo y marchito desperdicio ¿Estarás ahí, Luni? ¿En dónde? No lo sé Estaré ahí, papá Ahora ve a putas dormir, ¿ok? Verga Bueno, necesitaba soltarlo No lo sé, no lo sé No lo sé Gracias.